Soy agua, vital para todo aquello que tiene vida, esencial en cualquier actividad. Durante siglos me han usado sin mínimo reparo. Me contaminan, me dañan, me malgastan y sigo aquí, con la memoria intacta entre tantos desechos, plásticos, químicos, guardando en recuerdos mi estado más puro, a la espera de que cada día sean más quienes detecten mis evidentes señales de que necesito ayuda. Sé que la existencia del mundo no se concibe sin mí. Me aguarda la esperanza de que todos así lo entiendan. Gracias por ver el video. Gracias.